México ha sorprendido al mundo entero, ya es campeón en cantar, eso sí, poniendo el mejor ambiente. Desde la sede mundialista dicen que los hinchas aztecas son los más subcurrentes, los que más llaman la atención por sus atuendos y son de los más numerosos. Han traído mariachi como en cada mundial, el hombre de la bocina con el fierro viejo y la música que siempre despierta la ilusión de los mexicanos, el baile, pero hasta ahora se han comportado. Ejemplos hay cientos, en estas imágenes calificadas como divertidas, se ve a un grupo de mexicanos cabalgando con equinos inflables, atrás de las fuerzas montadas catarí. O estas otras donde se aprecia como pusieron a bailar a toda una nación del otro lado del mundo. En Ciudad de México, en la zona fan del fútbol, Brenda no pudo ocultar la fiesta que recorre, sus venas. Es una copia de quienes están en tierra árabe. Sí, sí, definitivamente generamos el ambiente a donde quiera que vayamos. Lo cierto es que mucho de lo que hacen los mexicanos no podrían llevarlo a cabo con frecuencia en el país, como aventar por los aires a un residente de la sede mundialista o llevar la lucha libre al metro. Que no deje de divertirse, que siga demostrando el espíritu mexicano que siempre traemos. Se comportan de forma espontánea y con gran soltura. Y es que, como dicen por ahí, juegan de locales en cualquier parte del globo. Según los últimos reportes, hay unos 80 mil mexicanos en cantar poniendo en el ambiente una de las porras más nutridas. Y pronto podrían ser más, conforme la selección mexicana va avanzando en el tablero. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV.